¿Te imaginas dormir tranquilamente en tu cama y que de un día para otro te saquen porque le toca descansar a tu vecino? Algo similar sucede en España, un país que tiene una serie de fronteras que escapan de la normalidad. Te invitamos a saber más sobre esto. Primero nos detendremos en Llivia, un enclave que a pesar de depender del ayuntamiento de Gerona en Cataluña, está totalmente rodeado por Francia. Luego de que los galos vencieron en la guerra de los 30 años, en el siglo XVII, la corona española les cedió una serie de territorios del norte, pero Llivia quedó fuera del acuerdo ya que en ese entonces era una villa que dependía de Carlos I, rey de España. Pero este país también tiene soberanía en otros continentes y el siguiente caso seguramente te recordará a una famosa frontera de Norteamérica. Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas españolas que quedan en el norte de Marruecos y ambas están separadas de territorio marroquí por enormes rejas de 6 metros de alto, tal como la frontera de Estados Unidos y México. Las dos ciudades, ubicadas a 385 kilómetros de distancia entre sí, suman un total de 190 mil personas y son parte de España desde el periodo de la Reconquista, luego de expulsar a los árabes que ocupaban la península ibérica. Cuando Marruecos se independizó de Francia y España en 1956, inmediatamente reclamó soberanía sobre Ceuta y Melilla, pero los españoles no están dispuestos a negociar y esto ha traído numerosos problemas en sus relaciones diplomáticas. Aprovechando, veamos otro de los territorios en disputa entre estos dos países, en este caso un pequeño fósforo que casi causa un tremendo incendio. La isla Perejil se ubica a 250 metros de la costa norte de Marruecos, muy cerca de Ceuta, y a pesar de ser muy pequeña y estar deshabitada, casi causa un enfrentamiento armado entre hispanos y magrebíes. El islote de 400 metros no pertenece oficialmente a ninguna nación, pero España y Marruecos se lo han disputado durante mucho tiempo. En 2002, un grupo de gendarmes marroquíes desembarcaron en la isla y plantaron dos banderas de su país. La Guardia Civil Española se enteró de esto y fue de inmediato a desalojarlos, pero los amenazaron fuertemente de vuelta. Ambos países estuvieron muy cerca de declararse la guerra, pero España pudo expulsar a los marroquíes y la isla volvió a su carácter neutral. Salgamos de África y vamos a un lugar que queda en España, pero no es España, y donde incluso hablan otro idioma. Gibraltar es una pequeña península que limita con la comunidad autónoma de Andalucía cerca de Algeciras, pero pertenece al Reino Unido. En 1704, durante la Guerra de Sucesión Española, una flota de barcos británicos y holandeses invadió la península, manteniéndola bajo su poder hasta que España la cedió oficialmente a la corona inglesa nueve años después ya terminado el enfrentamiento. Gibraltar es un universo paralelo en un área de menos de 7 kilómetros cuadrados. Principalmente se habla inglés y llanito, el dialecto local. Tiene la única población de monos salvajes de Europa continental y la pista de aterrizaje de su aeropuerto cruza por el medio de la avenida principal de la ciudad. Igualmente, el caso de Gibraltar es más comprensible que el que veremos a continuación que le valió a España un insólito récord mundial. El Peñón de Vélez de la Gomera también es territorio hispano ubicado en el norte de Marruecos y antes era una isla, pero un terremoto la convirtió en una península cuyo ismo es, básicamente, una franja de arena de 80 metros de largo. Esa misma franja invisible es justamente la separación entre territorio español y marroquí, por lo que es considerada, con holgura, como la frontera más pequeña del mundo. Las pocas construcciones del Peñón alojan a personal del ejército de tierra de España, siendo una base estratégica de las Fuerzas Armadas de la Corona en África. Pero si ya creías que España tenía suficientes problemas con sus países vecinos y sus fronteras poco ortodoxas, En el siguiente caso, podríamos decir que es dueña de un pequeño territorio, pero solo a medias. La isla de los Faisanes está ubicada en la mismísima mitad del río Vidasoa, frontera natural entre España y Francia. El Tratado de los Pirineos de 1659 fue firmado en este pequeño islote y se determinó que la isla tendría custodia compartida. Del 1 de febrero al 31 de julio de cada año, el lugar dependería de España y del 1 de agosto al 31 de enero sería parte de Francia. La costumbre quedó y, dos veces al año, se celebra una solemne y amistosa ceremonia con miembros de ambos países que se juntan en la isla y hacen oficial el cambio de administración para los seis meses venideros. En muchos casos, los países no se ciñen a sus territorios originales y siempre podemos encontrar perlas desconocidas como las que acabamos de mostrar. ¿Qué otras fronteras raras te gustaría ver en Saber Más? 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 Gracias por ver el video